¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor en otro video, hace no mucho, ya les había dicho cómo darle una buena limpieza a la guitarra y más o menos con qué productos. Sin embargo, hizo falta algo muy importante. Vamos a recapitular un poco. Primero que nada está claro, las cuerdas. Yo utilizo el paquete naranjita, el híbrido, que trae las últimas tres cuerdas correspondientes a un paquete del 10. Pero bueno, este es un paquete totalmente del 9, porque no había de otra. Así que vamos a utilizar de momento estas. Realmente, yo no le doy tanta importancia al calibre, la verdad. Eso sí, un calibre no muy grande para no lastimar la tensión del brazo del alma de tu guitarra. Y unas pinzas para cortar las cuerdas, para que sea más fácil de cambiarlas. Y este cepillito, que lo vamos a utilizar junto con este producto, este Cleaner & Prep de la marca Dunlop, que es el paso 1 de 3. Pero yo nada más compré este, no veo tan necesario a los demás, porque ahorita van a ver. Y el cepillito para limpiar. Sin embargo, algo que ustedes me hicieron ver, hay que tallar con cuidado cuando vamos a quitarle la mugre de los trastes de aquí, del fretboard. Porque, bueno, podemos llegar a desgastar un poco la madera. Este encordador, por si tengo un poco de flojera. Este nada más lo pones acá y, bueno, vas girando. Y se supone que es más fácil, pero la verdad a mí no me acomoda tanto. Pero tenemos ahí la opción. Este, Resort Detailer de la marca Dario. Yo comprense el que ustedes quieran. Este es un polish, es para, pues, todo el acabado de pintura de la guitarra. Este se lo pongo por todo el cuerpo de la guitarra y dejo reposar. Sin embargo, el día de hoy vamos a dejar toda esa parte de lado porque ya la abarcamos en el video de limpieza general de la guitarra. Por cierto, te lo dejo aquí en la descripción del video para que vayas a verlo. Hoy vamos a centrarnos en la hidratación del diapasón, del fingerboard de la guitarra eléctrica. Esto aplica, esto aplica porque ahorita no quiero hablar de guitarras de maple. Eso aplica para brazos de palo de rosa o algún material de sonido oscuro de este estilo. Si el diapasón de tu guitarra es de maple, vamos a dejarlo para otro video. Porque de entrada no te recomiendo nada, nada, nada utilizar este producto. Nada realmente para limpiar un brazo de maple. Eso lo podremos tratar en otro video. Ahorita nos vamos a centrar en palo de rosa y este tipo de materiales de sonido oscuro. Vamos a utilizar para hidratarlo porque es muy importante hidratar esta parte. Es decir, esta madera no está protegida por pintura ni por nada. Está en contacto directo. Por lo tanto, necesita un cuidado especial. Necesita hidratación. Y para ello vamos a utilizar este aceite de limón que lo pedí por Amazon. Me llegó hace poquito. La verdad es que se me hizo un poco caro para lo que es. Me costó 195 pesos. Aunque vienen siendo como 10 dólares. A veces me equivoco porque estoy diciendo muchas cosas y a veces se me dan los números. Pero son como 10 dólares. Y bueno, aquí te dice cómo se aplica. Lo importante de este producto es los ingredientes. Ingredientes, aceite de limón natural, aceite de sábila natural, aceite de almendras natural y fórmula limpiadora libre de químicos y petróleo. Es importante todo lo que tiene este productito. Aquí nos indica muy fácil la aplicación. Aplicar en un paño de algodón y limpia directamente en el cuerpo del instrumento. Diapasón, mástil, tapas y fondo. Este aceite es muy útil tanto para guitarras acústicas y clásicas, bajos eléctricos y electroacústicas. Guitarras eléctricas y cualquier instrumento de cuerda. Entonces, este lo vamos a utilizar para el diapasón. Aquí nos dice que para mástil y cuerpo, pero bueno, estamos en una guitarra eléctrica. Entonces, nada más vamos a utilizarlo para hidratar. Entonces, lógicamente, lo que tengo que hacer es quitar las cuerdas, limpiar primero con el anterior, con el del cepillito, con otro producto. Después, remuevo y finalmente voy a dejar este actuando. Lo voy a rociar en un pañito para que actúe aquí. Y vamos a dejar unos cuantos minutos para que se hidrate bien esta parte de la guitarra y la podemos tener siempre como nueva. ¡Excelente, amigos! Entonces, como les dije, hoy nos vamos a enfocar únicamente en hidratar el diapasón de la guitarra. Para ello, primero hay que quitar las cuerdas. Una vez que quitamos todas las cuerdas, el siguiente paso es limpiar el diapasón, toda esta sección. Para ello, yo utilizo este producto. Donlo, primer paso, Fingerboard Cleaner and Prep. Ustedes utilicen el que ustedes les acomode, ustedes considerenlo. Yo utilizo este. Voy a tallar con el cepillo, solamente que a diferencia de la vez anterior, no voy a tallar tan fuerte. Solamente para quitar la mugre y ya. Y posteriormente, limpiamos y ahora sí aplicamos el hidratador, el aceite de limón. Bien, amigos, ya hemos terminado de limpiar el área del diapasón. Solo que antes, cuando yo limpiaba aquí y volvía a poner las cuerdas, ya que si se caga completamente, me daba cuenta de que el Fingerboard quedaba muy descolorido. Como que muy sin vida. Para ello, es que vamos a utilizar ya el aceite de limón, que es el producto que hoy te vengo a recomendar, para hidratar esta parte. Yo no te estoy recomendando la marca ni nada. De hecho, la verdad, espero que no se vea la marca. Porque tú lo puedes conseguir, yo creo que en una ferretería o probablemente en Walmart. Solo que yo me desesperé porque no encontré y ya fue que lo compré en Amazon. Así que, vamos a rociarlo. De preferencia, yo te diría que no permitas que le caiga al cuerpo de tu guitarra. Solamente Fingerboard. Y de hecho, sí, huele a limón y a frutas. O sea, huele rico. Esto lo vamos a utilizar para hidratar el día pasón de la guitarra. Que es por lo que está esto aquí el día de hoy. Y vas a ver que va a quedar súper, súper bien. Va a quedar como nueva esta guitarra. De hecho, esta guitarra era como que lo que le faltaba. De hecho, yo veía en mis videos que aparecía muy descolorida esta área, como muy sin vida. Porque, bueno, es madera viva que está en contacto directo, como les comenté hace rato. Por lo tanto, ocupa un cuidado especial. Y créanme, háganse de sus productos. Yo, como les enseñé al inicio, todos los productos que tengo de limpieza, los he ido comprando poco a poco, hasta las pinzas. Todo lo he ido comprando poco a poco. Nunca fue así de jalón. Porque la verdad es que algunos de ellos son muy caros. Pero te duran un montón. El primero que compré fue el polish para el cuerpo. Todavía no la limpio. Eso ya lo voy a hacer terminando el video. Y llevo con él como 3, 4, no, como 4 años, se los juro, eh. O incluso ya casi ya voy para los 5. Porque iba empezando la carrera cuando me compré ese producto. Se siente como un poco viscoso. Pero, bueno, es porque trae mucha sustancia, me supongo. Y eso está bien, porque le va a ayudar mucho a nuestra guitarra. Es importante que cuando compres un producto, revises que efectivamente es para guitarra eléctrica o para guitarra acústica. En este caso dice que es para cualquier tipo de guitarra e instrumento de cuerdas. Pero hay productos que son especializados para guitarra acústica. Hay otros que son especializados para guitarra eléctrica. Y si lo empleas de manera inversa, los resultados podrán ser incluso perjudiciales para tu instrumento. Y yo sé que tú quieres mucho tu bonita guitarra. No importa la guitarra que sea. Todos queremos nuestras guitarras porque nos hacen sonar como los dioses. La verdad es muy padre tocar guitarra, amigos. Nunca, nunca dejen de tocar. No, no, no se desanimen. Es importante. Siempre les he dicho. Incluso si ya están un poco agobiados de que sienten que no mejoran o que no llegan a ningún lado, sigan tocando, pero no se exijan tanto. Y si quieren de verdad cumplir algún objetivo importante en la música, esfuércense mucho. Descansen también. Es importante el descanso. No se desanimen. Ahorita lo que voy a hacer es dejar reposar esto en la guitarra media hora. Vamos a parar tanto de la grabación, pero para ustedes va a pasar un segundo. Bien, amigos. Ya que hemos dejado reposar el tiempo suficiente, ahora sí lo voy a remover con el paño. Va a quedar un poco grasoso, pero es normal, no hay problema. Mira, amigos, y ahora sí, aquí está el resultado final. No le quise poner cuerdas todavía para que vieran específicamente la madera de aquí del diapasón, cómo ha recuperado su brillo de como cuando era nueva y no es temporal. Incluso ahorita cuando se seque totalmente, el brillo permanece porque se hidrata la madera. Es súper importante que utilicen productos especiales para guitarra eléctrica o acústica. No vayan a utilizar cosas caseras como Pledge, de ese con el que se limpian los muebles de la casa. Yo con una guitarra utilizaba eso para limpiar esta parte y quedó horrible. Eso fue ya hace muchos años, como 8 o 9 años. Entonces, utilicen cosas especiales como el aceite de limón. Ustedes, si conocen otros productos, por favor, recomiéndelos aquí en la parte de abajo para que entre todos nos retroalimentemos. Recuerden regalarle una manita arriba a este video, suscribirse a videos nuevos todos los días y también acuérdense activar la campanita de notificaciones para que no se los pierdan. De esta manera, YouTube les avisa, les manda un correo, una notificación y nos vemos mañana en otro video. Yo soy Rolona Mora. Acuérdense que los quiero un montón. Bye. Tengo recuerdos que no puedo comprender Ni los puedo controlar Y es que no me siento bien No me puedo concentrar Y estar aquí En esta ciudad Está de más No soy ni he sido nada Si crees que entre nosotros Ya no queda nada Piénsalo dos veces No podríamos intentar El tiempo pasa Y en mi mente Aún sigue presente